Buenas tardes, José Ángel Martínez de Somos el Espectador. Estefani, ¿qué es más difícil para ti como actriz, realizar esta obra que ya tiene un éxito comprobado o una obra inédita? Pues las dos, las dos es completamente la misma entrega, ¿no? Nunca entras a un proyecto así, ya pensando que ya es un éxito. Yo creo que este negocio es eso, es un esfuerzo y es la labor del señor productor y de todo el equipo detrás. Entonces, yo creo que siempre entras con esa mentalidad, aunque ya sea un éxito garantizado, ¿no? Tú tienes que entregarte completamente y formar parte de algo que también ya está muy exitoso en este caso. Y cuando no, pues a lo mejor sí cuesta un poquito más, pero luego te llevas sorpresas, ¿no? En producciones que son inéditas y entras y son una fórmula perfecta. Yo considero que Papito Querido es una muy buena fórmula. ¿Qué opinión del señor? ¿Está muy bien? Sí, bien. Pues eso es lo que ella siente. Se siente bien, se siente arropada con un gran elenco, con un buen productor, con una buena obra de teatro. Y como ella dice, pues algo que es inédito, pues uno lo está experimentando por primera vez y a veces funciona y a veces no. Igual, Papito Querido podía haber no funcionado en gira. Vamos a ver cómo le va aquí en México. Esperemos que muy bien. Yo pienso que con el apoyo de todos ustedes, porque la verdad es que nosotros sin ustedes no llegamos al público. No hay una manera de que el público se entere de que estamos ahora en el Distrito Federal y que van a estar 12 únicas funciones. Así que les agradecemos profundamente que estén aquí esta tarde con nosotros. Gracias por ver el video.